José Alfredo y yo es el título que lleva por nombre la nueva producción discográfica de Tania Libertad Pues mira es mi tercer homenaje a José Alfredo, es uno de mis compositores consentidos naturalmente porque para hacerle un tercer disco pues naturalmente es de los consentidos junto a Armando Manzanero con quien he grabado ya tres discos y también le hice un homenaje Llenó de elogios a José Alfredo Jiménez y recordó como surgió su admiración y respeto por él Es un compositor que no va a pasar nunca de moda, supo decirnos como aceptar el amor y el desamor y supo usar las palabras correctas para llegarnos al alma Entonces es alguien que por supuesto nunca va a faltar en mi repertorio pero habían muchas canciones del que yo no había grabado Tiene DVD que está divino, está divino, yo les recomiendo que se echen un buen tequila O dos si quieren, no más, y que lo vean porque realmente es un gozo y fue un gozo hacerlo Fue muy gozoso hacerlo, tuvimos un público divino que se involucró mucho con las canciones, que se involucró mucho en el ambiente Estuvo supervisando este material de principio a fin, involucrándose en cada área para entregarle a su público un producto de calidad En todo yo soy así de metiche, mira y si me dejaran algunos compañeros y compañeras ya me habría vuelto productora de sus discos Porque me encanta toda esa parte creativa de, bueno escogí primero el escenario donde iba a hacer el DVD Por supuesto hice yo el repertorio, hice los arreglos, todos los arreglos de todas las canciones yo los hice Fui productora con Memo Gil y con Diego Gómez da Silva de todo el disco ¡Gracias! ¡Gracias!